Con amor y sentimiento ya estamos aquí, paisanos del corazón Un momento tan bello que yo pasaba con mi señorita enamorada Un momento tan bello que yo pasaba con mi señorita enamorada Cuando tocaba todo su cuerpito a mis manitos me las botaba, a mis manitos me las botaba Yo le decía no te me enojes, ay bonita, mi chaparrita Yo le decía no te me enojes, ay bonita, mi chaparrita Eres un muchacho y te prometo yo hacerte muchas cositas, yo hacerte muchas cositas Y este es tu sentimiento, José Artía Un momento tan bello que yo pasaba con mi señorita enamorada Un momento tan bello que yo pasaba con mi señorita enamorada Cuando tocaba todo su cuerpito a mis manitos me las botaba, a mis manitos me las botaba Yo le decía no te me enojes, ay bonita, mi chaparrita Yo le decía no te me enojes, ay bonita, mi chaparrita Eres un muchacho y te prometo yo hacerte muchas cositas, yo hacerte muchas cositas De la altura pa' arriba yo te respetaré De la altura pa' abajo siempre te molestaré De la altura pa' arriba yo te respetaré De la altura pa' abajo siempre te molestaré Un cuantien de tu café como siquiera me viviré Un cuantien de tu calzón voy a pegarte a mi pantalón Porque me dijiste una vez que quieres llevar hasta pues No me hagas de tu carajo, vengo a verme otra vez ¡Campaniedito! 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 ¡Campan ¡Gracias!